Bienvenidos al décimo cuento de terror para niños el día de hoy por tratarse de un número pues importante para mí contaré algo sucedido directamente a mí Corría el año de 1996 cuando me encontraba estudiando ya la carrera en la entonces en Epistacala El grupo al que pertenecía era un grupo muy disperso, poco unido y con múltiples problemas personales Por lo que cierto día discutiendo todo esto se logró hacer que varios de nosotros planeáramos Ir a acampar al estado de Tlaxcala para ver si podíamos ser más unidos y tener mejor comunicación entre nosotros Llegó la fecha y salimos todos de la Ciudad de México hacia Tlaxcala con provisiones y el equipo necesario para tal aventura El viaje transcurrió sin incidentes Llegamos cerca del mediodía, buscamos un transporte que nos acercará a nuestro destino y nos dirigimos ahí Al llegar nos encontramos un muy bonito paisaje y nos dirigimos a una zona de interjeción de dos cerros Decidimos establecernos ahí y colocamos las tiendas de campaña y comenzamos a preparar una fogata para hacer de comer Ya establecidos, comenzamos a tener juegos y dinámicas para ayudarnos a conocernos un poco más y limar asperezas Cosa que iba sucediendo bastante bien Hicimos algo de deporte y comenzamos a recolectar leña para la noche La cual, pasó sin pena ni gloria Al día siguiente, ya con más confianza y más unidos por lo anteriormente hecho Exploramos un poco la zona, jugamos, nos divertimos, platicamos Llegando la noche en un abrir y cerrar de ojos Esa noche cerca de las cero horas Comenzamos a oír ciertas voces que parecían rezos y letanías Las cuales provenían de una zona que se encontraba en la base de la unión de los dos cerros Relativamente cerca de nosotros Cosa que comenzó a preocuparnos a todos Optamos por hacer guardias para vigilar el campamento y estar prevenidos ante cualquier incidente Hecho que afortunadamente no ocurrió Al tercer día de estancia, todo transcurrió de forma normal Y por ser la última noche que estaríamos ahí decidimos reunirnos alrededor de la fogata Y hacer lo que todo el mundo quiere o hace por las noches en una acampada Contar Historias de terror De esta manera comenzaron a fluir hechos reales Historias viejas de los abuelos Mitos y varias cosas más Cuando se comenzaron a oír movimientos entre los matorrales Cosa que al principio creímos se trataba del viento Pero cada vez se hacía más cercano e insistente Y aparte ya se escuchaba como era una separación de los mismos para abrirse camino Y así sin mayor aviso entró corriendo al círculo entre la fogata Un hombrecito de aprox Treinta centímetros de altura De piel áspera y gris Ojos grandes Cara afilada Cabello en forma de espinas y dientes afilados Quien nos volteó a ver a todos Girose río y nuevamente echó a correr en dirección a los matorrales Todos nos quedamos callados por un momento Y nos volteábamos a ver unos a otros Para confirmar si lo que acabábamos de ver había sido real Recuerdo que todos preguntamos casi al mismo tiempo ¿Lo vieron? ¡Aaaaaa! Y corrimos como locos a encerrarnos en nuestras tiendas de campaña Y recuerdo que esa noche no hubo distinción de tiendas Dormimos hombres con mujeres y mujeres con hombres No logrando conciliar el sueño algunos y algunas Pero nadie quería salir de las tiendas Ya la mañana siguiente Empacamos y salimos de nuevo para la Ciudad de México Comentando todos en el trayecto lo sucedido Esperando que les haya gustado Y sobre todo que lo cuenten a sus pequeños Los dejamos por el momento y esperamos su presencia en otro Cuento de terror para niños ¡Gracias!